Devocional John MacArthur, 27 de diciembre. La verdad es diáfana. Marcos 12, 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Cristo ha hablado en la Biblia y nos hace responsables de entender, interpretar, obedecer y enseñar lo que Él dijo. Jesús no se limitó solamente a los fariseos, sino también a la gente común responsable de conocer y entender la Escritura. ¿No habéis leído? Fue un reproche común a aquellos que desafiaban su enseñanza pero no sabían ni entendían la Escritura como debían. El problema no estaba en la falta de claridad de parte de la Escritura, sino en su propia fe perezosa. El apóstol Pablo, cuyos escritos están hoy día bajo debate entre los estudiantes, escribió casi todas sus epístolas para el hombre común, no para estudiantes o intelectuales. Las que están dirigidas a las iglesias fueron predominantemente escritas para las iglesias gentiles, cuyo entendimiento del Antiguo Testamento era limitado. Sin embargo, Él esperaba que ellos entendieran lo que escribió, y los hizo responsables por prestar atención a su instrucción. Pablo y Cristo coherentemente demostraron que la tarea de cada cristiano es estudiar e interpretar la Escritura correctamente. El que tiene oídos para oír, oiga. El cristianismo protestante siempre ha afirmado la claridad de la Escritura. Eso significa que nosotros creemos que Dios ha hablado claramente su palabra. Por supuesto que no todo en la Biblia es igual de claro. Pero la palabra de Dios es lo suficientemente clara para el lector promedio que conoce y entiende todo lo necesario para un conocimiento salvador de Cristo. La Escritura también es lo bastante clara para permitirnos obedecer la gran comisión, que requiere expresamente enseñarle a otros todas las cosas que Cristo nos encomendó. ¿Cómo le han ayudado las Escrituras a tomar decisiones recientemente? Grabado de un devocional de John MacArthur. Que el Señor les bendiga.